Hoy en Fitur, en el stand de Almería, se han presentado diversos proyectos e iniciativas turísticos, como por ejemplo la Man Comunidad del Municipio del Valle de Aralmanzora, o también la Asociación de Empresarios de la misma zona o el Ayuntamiento de Adra. También la Asociación Provincial de Hosteleros de Almería ha presentado una tarjeta virtual de fidelización de clientes. Va a ser una tarjeta que va a dinamizar mucho, a digitalizar los pequeños bares, cafeterías y restaurantes de nuestra provincia de Almería, y queremos que sea un éxito y una tarjeta de acumulación de puntos, una tarjeta prepago, una tarjeta que se pueda regalar. En fin, esperemos que ahora que somos capitalidad para el año 2019 de la gastronomía española, pues no, pues sirva para dinamizar mucho más lo que es todo el turismo digital que tanto se lleva desde los últimos años. Y ha sido el día también del turismo científico, con proyectos de visitas a la Plataforma Solar de Tabernas, o por parte de la Asociación Azimut, visitas guiadas al Calar Alto y su apuesta por el astroturismo, el conocimiento del espacio exterior de este observatorio hispano-alemán en el Calar Alto. Trayendo una oferta de turismo científico y astronómico extraordinaria, podemos decir que en cuanto a la oferta que se provee desde el Observatorio de Calar Alto, el mayor complejo astronómico profesional del continente europeo, pues realmente extraordinaria, es ya un referente a nivel nacional, tanto, como te digo, por oferta como por la capacidad de realizar todo tipo de actividades, abierta a cualquier edad, abierta a cualquier clase de entendimiento de la gastronomía, mayor o menor. 2017 ha sido un año de récord para el turismo en Almería, ha superado los 5 millones de pernoctaciones, algo muy importante, y en el aeropuerto de Almería se han mantenido como uno de los que más crecen en su categoría de España, con un 33%. Se ha registrado un millón de pasajeros anuales por el aeropuerto almeriense, y el 50% de ellos internacionales, con una importante recuperación del mercado alemán. Estamos intentando abrir nuevas líneas y nuevos mercados, incluso mercados que ya están consolidados, que vengan más vuelos a la provincia de Almería. Esos son los contactos que estamos haciendo, y nos está yendo bastante bien. Todavía es verdad que está el segundo día, que tenemos que seguir trabajando, y tenemos que seguir teniendo esos contactos, que hoy tenemos una agenda profesional bastante apretada, y mañana también. Y entiendo que el año 2018 puede ser muy bueno para la provincia de Almería, precisamente por estos contactos, pero ya estamos hablando incluso para el año 2019. Ayer, por ejemplo, tuvimos contactos con turoperadores nórdicos. Una estrategia similar a la desarrollada en Inglaterra, donde también se mantiene la llegada de viajeros a lo largo de todo el año. Un año de nuevos segmentos junto al sol y playa, como el turismo activo, y para 2018 se apuesta por el turismo cinematográfico. Y también en el stand de Almería se ha recibido la visita del consejero de Turismo de la Junta de Andalucía, Francisco Javier Fernández, quien ha hablado de que la Junta apoya esa oferta conjunta de turismo de sol y playa, turismo de interior, turismo científico y turismo activo. Hemos hablado con el consejero, y esto ha sido lo que ha hablado sobre la apuesta de la Junta de Andalucía por el turismo en Almería. Almería está aprendiendo a hacer una oferta completa. Una oferta donde el interior, la costa, donde el turismo cultural, el turismo vinculado al patrimonio, está siendo complementario. Ya no son competidores, sino que todos hacen un gran destino. Y creo que Almería tiene que seguir por ese camino, tiene que seguir por el camino de conseguir que Almería sea un destino completo. Tener también esa proyección que está teniendo Internacional, que está permitiendo crecer en el turismo internacional. Y creo que en ese sentido Almería tiene que seguir en esa senda y va a tener la ayuda de la Junta de Andalucía para la promoción.